La inflación Tiene varias causas, pero creo que hay una Que es la más importante Y es una que muchas veces Se silencia o de la que no se habla suficientemente Quizá porque no interese Desde un punto de vista ideológico, pero que es Crucial Quiero que hagamos un poquito de memoria Y volvamos a los meses de la pandemia Especialmente al año 2020 En el año 2020 Se suspendió por cuestiones Sanitarias la actividad Dentro de España Y dentro de Europa y dentro de Estados Unidos Hubo un cierre de la economía Y el gobierno Para compensar A las familias y a las empresas Que no podían producir el pan Que tenían que comer, porque el gobierno Se lo impedía Por cuestiones sanitarias, pero era el gobierno Quien se lo impedía, articuló Una serie de Créditos y de subsidios Y de ayudas Para que mientras los trabajadores No producen y por tanto no cobran un salario O las empresas No producen y por tanto no tienen ingresos Vendiendo lo que ya no producen Pues que pudiesen aguantar Y en ocasiones ya no solo aguantar Sino incluso que pudiéramos estimular Su gasto Para ver si así cuando Reabríamos la economía Esta crecía mucho, crecía aceleradamente Y dejábamos atrás Todas las consecuencias negativas de la pandemia Durante esos meses Una frase Que se Repitió mucho más allá del Salimos más fuertes Y todo esto Es que el Estado ha vuelto Que el Estado Ha vuelto a demostrar Que es necesario Y que en momentos como este Puede intervenir muchísimo Ya sea Ordenando que la gente Se quede en su casa Ya sea Dando ayudas Y la sociedad aguanta Gracias al Estado Pues bien Fue ese retorno Tan Marcado Del Estado Ese entrar Con gasto público masivo Con inyecciones de crédito masivas Las que posteriormente O al menos uno de los factores Fundamentales Han disparado la inflación La inflación es una subida Generalizada de los precios Y ya esto Pues Debería ser sorprendente Es decir Que algunos precios suban Tiene todo el sentido del mundo Bueno pues Se me encarecen algunos costes Me sube la demanda Pues bueno Estos precios suben Pero no tienen por qué subir a la vez Todos los precios de la economía De manera muy intensa Cuando esto sube Es normalmente Porque hay una causa común detrás Y esa causa común detrás ¿Cuál es? Pues o bien Que la moneda vale menos O bien Que el dinero vale menos O bien Que el gasto total Dentro de la economía Se ha disparado La economía No es capaz De producirlo Suficientemente rápido Para atender Ese gasto Agregado explosivo Y claro Si la demanda de todo Sube mucho Y la oferta de todo No puede subir tanto ¿Qué sucede? Que aumenta Los precios De todas las cosas Entonces Ese es el factor fundamental Las políticas de estímulo Tanto fiscales Como monetarias Que articuló Articularon todos los estados No estoy hablando Ni siquiera de España En este caso Sino incluso la economía Que peor lo hizo O que tuvo un comportamiento Más irresponsable En este sentido Fue Estados Unidos Que es donde primero Empezó la inflación Y ya A comienzos de 2021 La inflación Ya estaba con nosotros Yo mismo Escribí un artículo En marzo de 2021 Diciendo Cuidado con la inflación Este es el momento De los últimos 15 años En los que La amenaza inflacionista Es más fuerte O es más palpable Hay gente que siempre Ve inflación todos los años Yo hasta ese momento No veía inflación No decía ¿Va a venir inflación? No Pero en este momento Si dije Cuidado Que se han hecho cosas Muy exageradas Y Y lo razonable Sería que hubiese inflación Y efectivamente Luego vino inflación Y vino una inflación Incluso más alta De lo que muchos anticipábamos Pero Vino inflación Después de haber estado Casi 15 años Sin inflación Y eso es Por las medidas Extraordinarias De estímulo Fiscal y monetario Que se adaptaron Durante 2020 Y en parte Durante 2021 Ya tenemos la inflación aquí ¿Cómo se lucha Contra ello De forma eficiente? Si tú fueras el encargado ¿Qué harías Para que esto Porque al final Lo que está provocando Es que todos Seamos más pobres Los ricos Los pobres Los de clase media Hace que Lo que tenemos El dinero que tenemos Valga menos Bueno Lo primero que hay que plantearse De entrada Si no quieres solucionar problemas Si quieres solucionar problemas No los generes Lo primero que habría que haber hecho Es no haberse pasado Con los estímulos fiscales y monetarios En 2020 Y en 2021 Para que luego No emerja este problema Pero Lo que deberíamos plantearnos Tu pregunta es Si tú estuvieses al mando Si tú estuvieses al poder ¿Qué medidas tomarías Para que no haya inflación? Pero ¿Cabe la posibilidad De que los que estén al mando Quieren Quieran Que haya inflación? Esa es la cuestión Porque En cierto modo Tú presupones Que ellos no quieren Que haya inflación Y por tanto Que están buscando Políticas Para evitar Que haya inflación Pero es que A los gobiernos La inflación Les beneficia mucho Es verdad Que quizá una inflación Tan desbocada Como la actual No Porque eso genera Descontento social Etcétera Vale En eso estamos de acuerdo Ahora Una inflación del 3 Una inflación del 4 Es algo que Explícitamente Los políticos Incluso los banqueros centrales Venían buscando Desde hacía años Durante la década pasada Adoptaron muchas políticas Las famosas Flexibilizaciones cuantitativas Quantitative phishings Por parte de los bancos centrales Buscando generar inflación No es que Ellos detesten La inflación Es que Si quieren Al menos Algo de inflación Por varios motivos El primer motivo Es que la inflación Decía Milton Friedman Es un impuesto Sin legislación Normalmente Para aprobar Un impuesto Sobre los ciudadanos Tienes que ir al parlamento Y te tienes que retratar Tienes que decir Yo les quiero quitar El dinero A estas personas Y si quieres recaudar mucho Les tienes que quitar Mucho dinero A muchas personas Y eso Genera descontento social Porque La gente dice Oye Yo aquí estoy generando Una riqueza La he generado yo Y va a ser mía Y me la quita este señor Para hacer no sé muy bien el qué En el mejor de los casos Para devolvérmelo Pero bueno Pues no me lo quites Y no hará falta Que me lo devuelvas Como tú consideres Los gobiernos Los gobiernos quieren Controlar más recursos Pero se enfrentan Al coste político Y social De subir impuestos Y no quieren pagar Ese peaje Entonces una forma De recaudar más Sin que la gente Perciba que les están Quitando más dinero Es la inflación España ahora mismo Está en récord De recaudación histórico No solo por la inflación Pero la inflación Sí ha contribuido Por ejemplo La inflación está al 10% O ha estado Mejor dicho Imaginemos que a un trabajador Le suben Bueno Ni siquiera a un trabajador Vayamos con un caso real Los pensionistas A los pensionistas Se les va a subir la pensión Un 8,5% Para compensar La subida de la inflación En el promedio del año Bueno Un pensionista Que tenga una pensión Relativamente elevada Estará pagando IRPF Por esa pensión Y el IRPF Es un impuesto progresivo Es decir Cuanto más ganas Más pagas Proporcionalmente Pues bien Ese pensionista No es que Ahora gane más Porque te han subido La pensión Un 8,5% Porque los precios Han subido Un 8,5% Por tanto Tu poder adquisitivo Es el mismo que antes Pero nominalmente La cantidad de dinero Que tú cobras Sí es mayor Y como no han ajustado El IRPF En función de la inflación Habrá gente Que pague más IRPF En términos proporcionales No porque sea más rica Sino porque Monetariamente Nominalmente Gana más Ingresa más Y por tanto Eso es una subida de impuestos Imaginemos que Yo cobro 30.000 Y sube la inflación Un 100% Y paso a cobrar 60.000 Tengo el mismo poder adquisitivo Ahora dentro del IRPF Pagaré a lo mejor 10 o 15 puntos más De lo que pagaba antes El gobierno Extrae más recursos De los ciudadanos Y los ciudadanos La inmensa mayoría No son conscientes De que les han subido Los impuestos Al no ajustar el IRPF En función de la inflación Ese es un motivo El gobierno Quiere más recursos Porque eso le permite Generar más redes clientelares Comprar más votos Colocar más personal Que haya más gente Afina a ti Dentro de la administración Etcétera Y el segundo motivo Es que tenemos Estados muy endeudados Tremendamente endeudados En España La deuda pública Llegó a estar En el 120% del PIB En Italia Llegó a estar En el 150% del PIB En Grecia Ha llegado a estar En el 200% del PIB Son niveles de deuda pública Difícilmente pagables Diría yo De hecho España No lo olvidemos Estuvo a punto de quebrar En el año 2012 Con un 90% del PIB de deuda ¿Cómo reduces Esos niveles de deuda Tan altos? Pues una forma Es con inflación La inflación Te licua La deuda La inflación Hace que la deuda Valga menos Y esto también Muchos hipotecados Lo podrán Lo podrán comprobar Si sus sueldos Se ajustan Correspondientemente Al alza Claro Si no, no Pero si uno tiene Una hipoteca De 100.000 euros O de 200.000 euros Y tiene un sueldo De 20.000 euros La hipoteca Equivale a 10 años De su sueldo Ahora imaginemos Que hay una inflación Del 100% Y los sueldos De nuevo suben Un 100% Esa persona No es más rica Cobra 40.000 Pero es que Todo vale el doble Por tanto Su poder adquisitivo Es el mismo Ahora 40.000 euros En relación Con una hipoteca De 200.000 Ya no son 10 años de sueldo Sino que son 5 años de sueldo De modo que Tu deuda Se ha reducido En términos reales Pues eso es Lo que ocurre También con la deuda pública Más inflación Es menor Endeudamiento real Del gobierno Y por tanto Es una forma De no pagar La deuda Que no íbamos a poder pagar De otra forma Fíjate que Que el tema De la inflación Siempre se toma Como algo Con solo negativo Que perdemos Poder adquisitivo Y aquí estamos viendo Que hay una parte Interesada Para ello Luego te preguntaré Por el tema Del Estado ¿No? Hasta qué punto Para ti Un Estado Debería inmiscuirse Debería recaudar Debería cuidarnos ¿No? La figura de Papa Estado Que es muy controvertida Para algunos Es muy necesaria Para otros Cero Entiendo Tú ya Ya veo por dónde estarás Pero eso Vendrá después Para seguir un poquito Con el tema Con el tema Con el tema actual Tema de la inflación Un poco de predicción tuya ¿Qué crees que va a pasar En este 2023? ¿Va a seguir aumentando? ¿Se va a parar? ¿Va a bajar? ¿Qué crees que pasará? Antes de esto Solo apuntalar Una frase que has dicho Y que creo que es muy importante La inflación Tiene ganadores y perdedores Nunca olvidemos esto La inflación Es una forma De redistribuir La renta Y la riqueza Dentro de una sociedad Que nosotros Estemos entre los perdedores No significa que no haya Otros que ganen Y precisamente Cuando he dicho Planteémonos Si los políticos Realmente quieren acabar Con la inflación Eso es porque Los políticos Están en el lado De los que ganan Con lo cual Claro Estamos colocando Al zorro Al cuidado del gallinero Le estamos reclamando A quien tiene que combatir La inflación Que tome medidas Para combatir la inflación Cuando a él Le interesa Que haya inflación Es como decir ¿Cómo evitarías Que el zorro No se coma las gallinas? Hombre Pues si el zorro Es el que cuida Las gallinas Y al que le encomiendas Que vigila al zorro Pues no se va a vigilar A sí mismo Y se terminará comiendo Las gallinas ¿No? Incluso con un gobierno Español como el actual Que en teoría Es más de izquierda Es más progresista Y que lo que vende O la imagen que da Es que lo que mira Y por lo que está Mirando primero siempre Es por el ciudadano ¿No? Para que cualquier ciudadano Bueno Yo aquí no me llamaría En absoluto a engaño El gobierno Incluso de izquierdas Cree que vela por el ciudadano Porque ese gobierno Maneja muchos recursos Y luego los redistribuye Pero claro Para manejar muchos recursos Tienes que extraer Muchos recursos Entonces el gobierno De izquierdas Lo que quiere justamente También los de derechas Pero digo Como me has preguntado Por el de izquierdas Y es el que tenemos Un gobierno de izquierdas Lo que quiere es Obtener muchos recursos De la sociedad Para luego supuestamente Redistribuirlos De manera equitativa Pero para eso ya digo Hay que quitarlos Y la inflación Es un mecanismo Para quitarlos Ahora también he de decir Que le echamos O puede haber un instinto De echarle las culpas De la inflación Al gobierno de España Y esto también Yo lo escribí en su momento Cuando la inflación Estaba en máximos En España Y dije La inflación Que tenemos No es esencialmente Culpa de este gobierno Es culpa Primero Del Banco Central Europeo Bueno Primero es culpa De Estados Unidos Que ahí es donde Se gesta realmente La inflación global Que ahora estamos experimentando Segundo Es culpa Del Banco Central Europeo Y tercero Es culpa De los gobiernos europeos Pero no solo Del gobierno español Sino de todos a la vez Si solo el gobierno español Hubiese adoptado El comportamiento Que ha adoptado No habríamos tenido inflación Entonces Echarle la culpa Como diciendo Pedro Sánchez Es el culpable De que la inflación Está en el 10% No De la misma manera Que ahora Hay muchos que dicen La inflación está Bajando en España Gracias a Pedro Sánchez Tampoco Los motivos son otros Bueno entonces Llegando con Con esto Me decías O me preguntabas Que creo que va a pasar Con la inflación Es difícil De decir Claro Pero Parece que estamos entrando En un periodo De desinflación Desinflación ¿Qué significa? Que esto puede ser confuso Desinflación No es que bajen los precios Desinflación Es que suben menos De lo que venían subiendo Por lo tanto Que la inflación Que es la tasa A la que suben los precios No va a ser tan alta Como lo venía siendo De hecho Aunque he dicho Que desinflación No significa Que bajen los precios En España Durante los últimos Cuatro meses Desde julio Han bajado los precios Es decir En términos promedio De nuevo Y han bajado Sobre todo Porque han bajado Los carburantes Y los componentes energéticos Los alimentos No han bajado Pero el promedio El IPC Si ha bajado El IPC De noviembre Es más bajo Que el IPC De julio Por lo tanto Ahí hemos tenido Incluso Una cierta deflación Por lo tanto Parece que Que efectivamente La inflación Se está Controlando Se está controlando Con unas políticas Que antes me preguntaba Si no te he contestado Por esto Pero bueno Reconduzco ahora Con unas políticas Que han sido Y están siendo duras Y es que los tipos De interés El precio Del crédito Que viene fijado Por los bancos centrales Está O ha subido Mejor dicho Al mayor ritmo De su historia Ahora a lo mejor Ya no nos acordamos Porque Claro Cada día Pasan tantas cosas O cada semana Pero En febrero Los tipos de interés En Estados Unidos Estaban en el 0% 0% Hace 8 meses Ahora mismo Están en el 4% Y en unos días Estarán muy probablemente En el 4,5% Y el año que viene Probablemente Los veamos en el 4,75% O en el 5% Esta subida tan rápida De los tipos de interés Nunca la habíamos experimentado En la historia Y la hemos experimentado ahora Porque los bancos centrales Lo han hecho muy mal A la hora de controlar la inflación Y han tenido que recular Muy rápidamente Si cuando algunos dijimos No solo yo Más gente Claro En marzo de 2021 Oye Que aquí hay un problemilla Con la inflación A lo mejor Hay que empezar a tomar medidas Las hubiesen tomado El ajuste habría sido Mucho más progresivo Y más lento Y menos dañino Pero claro Las tomaron Un año después De que ya El problema se empezará A ver Y a experimentar Entonces ¿Qué han hecho los bancos centrales? Subir tipos de interés Que eso ayuda A moderar la actividad Básicamente Desacelera la economía Y claro Si enfrías el motor Digámoslo así Pues la inflación también Se viene abajo Por ejemplo ¿Por qué ha bajado El precio del petróleo? El precio del petróleo Ha bajado Porque Hemos incrementado mucho La oferta de petróleo O porque hemos Encontrado nuevos yacimientos De petróleo No ha bajado por nada De todo esto No ha bajado Por ningún motivo De oferta Ha bajado Porque la demanda mundial De petróleo Se ha moderado Y sobre todo Se prevé Que vaya a crecer Mucho menos En parte Ha crecido menos Por China Por la política De COVID-0 Pero en parte También Porque las economías Europea Y estadounidenses Se han frenado Y como se han frenado Demandan menos petróleo Menor demanda de petróleo Precios más bajos Y eso es lo que está repercutiendo En la inflación En forma de Menores subidas De precios Pero claro Esa moderación De la inflación Ha ido de la mano De un enfriamiento De la economía Que Bueno A lo mejor todavía No se percibe En el mercado laboral Pero si ese Enfriamiento De la economía Persiste Lo esperable Es que se empiece A percibir En el mercado laboral Aunque insisto De momento No lo estamos viendo Ni en Europa Ni en Estados Unidos Entonces ¿Qué puede pasar En 2023? Pues en 2023 Yo creo que nos enfrentaremos O viviremos El siguiente debate La inflación Probablemente baje No bajará Al nivel Al que tendría que bajar El nivel Al que tendría que bajar Es el 2% Ese es el objetivo Oficial De los bancos centrales El objetivo Que quieren alcanzar A medio plazo Por tanto El banco central Tiene que Seguir cerrando El grifo del crédito Siempre que La inflación No esté estabilizada En torno al 2% No creo que vayamos A llegar a ese 2% Y entonces Claro Los bancos centrales Van a tener que escoger Van a tener que escoger Si Se contentan Con tasas de inflación Más altas Del 3% O del 4% Ya hay economistas Que están reclamando Que los bancos centrales No se obsesionen con el 2% Sino que toleren el 3% O incluso el 4% Que puede ser bueno O si bajamos al 4% O 4,5% Si seguir Cerrando el grifo Y seguir Estrangulando la economía No sé qué van a hacer Lo responsable sería Que hasta que no alcancen El 2% de inflación No No levanten el pie del freno Porque si no La credibilidad De los bancos centrales Sufrirá Claro Básicamente estarían reconociendo Que han perdido Estarían reconociendo Que no son capaces De doblegar la inflación Pero Como Si no ceden La economía Previsiblemente Irá a peor Y puede que El desempleo Empiece a aumentar Ese es un contexto Duro Para un banquero central Porque ahí Tiene que decidir Si sigo subiendo Los tipos de interés O si mantengo Los tipos de interés Altos Enviando a la gente Al paro O si digo Bueno pues Tampoco es tan importante Esto de la inflación Y nada Me doy por contento Con un 4% Y ya volvemos A la fiesta Del crédito barato Bajando los tipos de interés Aquí te